Real, pero vamos a decir que fue un sueño, sobre el arrebatamiento de la iglesia y el escenario del apocalipsis. ¿Puede Dios usar a los niños para revelar sus misterios? Vamos a descubrirlo juntos. Y no te olvides darle un like si estás listo para embarcarte en esta aventura espiritual. Vamos a leer tan solo un contexto bíblico y luego pasamos al video, porque lo tengo aquí en el video, el niño mismo hablándolo. Es un niño norteamericano. En el libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 17, dice, y en los posteros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. ¿Ok? Y también habla de sueños y de visiones, pero vamos a cortarlo porque sé que son impacientes. Este texto nos da la base para entender cómo Dios sí puede hablar a través de sueños, incluso a través de los niños. Vamos a colocar el video. Pónganse audífonos, por favor. Está traducido al español, como hacemos siempre aquí en el canal con audio. Señalo algo, como es un niño tan pequeño, habla de forma enredada. Así que fue muy difícil hacer la traducción, muy, muy, muy difícil. Y es una conversación que hay entre él y su mamá. Así que está la voz de él y está la voz de su mamá también. Ella le está haciendo preguntas para que él pueda expresarse más acerca del pues el sueño que tuvo. Vamos a escuchar. ¿Está bien? Solo me veo a mí mismo. Estaba detrás y de repente empecé a volar. Luché y pasé. No sé cómo decirlo. Vi el espacio y luego pasé junto a Jesús para entrar en una zona blanca y de nuevo al espacio y luego a otra área blanca. Luego, de alguna manera, personas vestidas de blanco hablaron en mi mente. ¿Por qué hablaban en mi mente? Dijeron que en todas partes, en todo el mundo, es su hogar y también el mío. Todo lo que tú haces es mi hogar. Oh, vaya. Entonces, ¿quién más voló en el cielo? ¿A quién más viste volando? Dije que era yo, tú, yo, Chris y otras personas. Así que éramos yo, tú, yo, Chris y otras personas, ¿correcto? Y yo estaba asombrado. Entonces, cuando volábamos, estábamos emocionados. No, solo estábamos allí, parados y asombrados. Les dejo saber algo también, y es que, debido a que es una conversación entre dos personas, tuve que impregnarle más velocidad a la voz del niño y de su madre para que pudiera encajar con la voz en español. El idioma español es más pausado. El inglés es mucho más rápido a la hora de hablar, así que es muy difícil sincronizarlo. Sí, juntos, y eso fue asombroso. Dijiste que nos unimos, ¿es eso lo que quisiste decir? Como cuando llegamos allí, dijiste que nos unimos como un solo pueblo, y cuando estábamos aquí en esa explosión, era como si fuéramos la ayuda, y luego aparecieron más personas, y luego nos gustó aún más. ¡Wow! Entonces, esto no fue un sueño. ¿Lo viste? ¿Lo viste afuera? Sí. ¡Wow! En la vida real. ¡Wow! ¿Te das cuenta de lo increíble que es eso? Sí, eso se llama el rapto. Creo que tuviste una visión del rapto, amigo. Lo entiendo. Lo veo claramente. Sé que estás convencido de que no fue solo una visión, sino la vida real. Aunque es lindo. Y Bobby ha estado orando durante algunas semanas para que Jesús le hable, ¿verdad? Tú, hemos estado orando para que Jesús te hable a ti y a Grace. Eso es increíble. Y luego, recuerdo que era blanco, y en realidad era como morado y negro, un doble blanco y negro. La puerta es negra, creo. Sí. Bueno, eso es asombroso. Bueno, maravilloso es el Señor que nos permite disfrutar de estos testimonios que de alguna forma engrandecen nuestra fe y nos preparan para lo que viene. Claro, siempre hay creyentes e incrédulos. La pregunta que te hago, ¿tú eres de los creyentes o eres de los incrédulos? Porque si tú no crees a priori, eres un incrédulo. Por más que vayas a la iglesia, o una incrédula. Por más que digas lo que digas, eres una incrédula o incrédulo porque tú estás negando algo. A priori, simplemente, es decir, sin tener ninguna base para negarlo. A sabienda que la Escritura dice que en los últimos días derramaré mi espíritu sobre toda carne. Vamos allá a Joel 2.28. Bueno, todos no sabemos el texto, ¿verdad? Todos no sabemos el texto. Vamos a buscarlo aquí. Vamos a ver qué es lo que dice la Escritura. Dice, Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne. Y noten qué es después de esto. Es decir, ya es el periodo de la iglesia. Después de Cristo, después de la revelación del Mesías. Y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Así que negar las revelaciones automáticamente es incredulidad. Y recuerden que sin fe es imposible agradar a Dios. Este niño describe un viaje extraordinario. Un niño de cuatro años, por más que él haya enseñado, y ves que la mamá es la que le trata de explicar qué cosa es lo que él está viendo. Y él dice, no, 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 no. Entonces, no es un niño inducido que se le habló mucho acerca del arrebatamiento, acerca del rapto. Él no sabe qué fue lo que él vio. Inclusive no sabe si fue un sueño o fue literalmente en la vida real. Claro, también se puede justificar por la edad, ¿verdad? Así que no estoy afirmando nada. Pero sí describe un viaje extraordinario. Y noten qué consistencia bíblica tiene. Por eso hay que tener espíritu de discernimiento. Yo nunca les traigo a ustedes una revelación que yo no haya visto consistencia bíblica. Tú dices, ¿dónde está la consistencia bíblica ahí? En todo. Desde que comienza hay consistencia bíblica. Porque noten, noten que él llega a un tercer cielo. Dice que él sale, hay un espacio y después una parte blanca. Al salir, ya está en salir, ha salido del primer cielo, salió de la atmósfera, entra en el espacio. Es decir, la parte oscura. Dice, luego llega a una parte blanca. Segundo cielo, hay otro espacio más. Y luego llega a la tercera parte blanca. Y ahí es donde estaban las personas vestidas de blanco. Maravilloso es el Espíritu de Dios. Así que no ponerle atención a esto no suele ser incrédulo, sino también es ser irracional y desconocer la Escritura. Porque me parece irracional pensar que un niño tenga una visión, un sueño, que la mamá cree que es un sueño, él cree que es la vida real, o viceversa, que si es un sueño, que si es una vida real, que es la vida real. Pero lo importante es que este niño tiene una revelación acerca del arrebatamiento. Y la revelación es exacta como la Biblia dice. ¿Cómo un niño puede dividir el viaje en tres etapas? La primera etapa, la salida. Dice que él salió volando. Y entra en un espacio oscuro. ¿Qué fue lo que pasó? Pasó el primer cielo, pasó la atmósfera. Dice, llega a un espacio blanco también. Pasa ese espacio blanco. Y luego entonces un espacio oscuro. Estamos ya en el segundo cielo. Posiblemente ya habitan seres angelicales, también seres de demonios, ¿verdad? Lo que dice la escritura, los espacios celestes. Pero dice que llega entonces a otro espacio blanco. Y si nosotros notamos el cielo de alguna forma, por eso Dios hizo las nubes así, para que dividiera, ¿verdad? Digamos esto, los cielos. Y es muy probable que esta constante se repita. Porque él veía un espacio blanco que dividía los cielos. Es decir, ese espacio era el cielo. Y después entonces había espacio. Hasta que él llega al tercer cielo, él no lo dice, que es el tercer cielo, pero todo el que sabe de Biblia entiende a dónde llegó. Dice, cuando llega entonces había muchas personas vestidas blanco. Pero miren cómo él dice, que esas personas hablaban en su mente, porque ya no necesitan la articulación fónica, las cuerdas vocales, no las necesitan. Porque él lo que vio fueron las almas de los muertos en Cristo. Y él decía, ¿por qué hablan en mi mente? Dice, un niño de cuatro años no se puede inventar esto. No se puede inventar esto. Y noten que él como que discute con la mamá. Así que no es algo que se pusieron de acuerdo en ese acuerdo. Esto estuvo extraordinario. Estas personas vestidas de blanco es un simbolismo claro, ¿verdad? A el arrebatamiento de la iglesia y a los muertos en Cristo. En 1 Tessalonicenses 4.17, Pablo habla sobre ser arrebatado, junto con ellos en las nubes, junto con los muertos en Cristo. Este sueño parece ser una representación vívida de la promesa bíblica. Y si profundizas en todo lo que él dijo, si tienes conocimiento escatológico, si tienes conocimiento bíblico, vas a ver cómo él da en el clavo en toda la revelación. Este sueño no es una simple, una simple sola visión. Es también un recordatorio. Miren, les voy a decir lo que yo creo. Yo creo que están sonando las trompetas. ¿Y sabes qué cosas son las trompetas? Yo creo que las trompetas son cada sueño profético, cada revelación, cada predicación. Inclusive este video, cada uno de los videos nuestros sobre el arrebatamiento y los videos que hacen otros sobre el arrebatamiento son trompetas. Porque recuerden que en el Antiguo Testamento la trompeta era una voz profética. Era algo que avisaba. Cuando escuchaban la trompeta estaban avisados. Así que vamos a ver una serie de sueños, una serie de revelaciones. Hasta la revelación final. En un X momento de la historia que yo creo que está muy cerca. Alguien va a soñar una última vez. Alguien va a tener una última revelación. Alguien va a decir el rato viene pronto una última vez. Y esa es la final trompeta, la última llamada. Así que yo creo fervientemente con todo mi corazón que cada sueño, cada revelación son trompetas de Dios, son chofares del Señor que están avisando y están alertando. Están ocurriendo en todas las latitudes. Ancianos, niños. Increíble. Absolutamente increíble. Están soñando con el arrebatamiento. Inclusive están soñando con el arrebatamiento de personas de otras religiones que Dios les está llamando. Tengo testimonios de personas que son de otras religiones que se han quedado con los ojos abiertos porque de pronto en un sueño vieron. Claro, yo no sé, iban, pero vieron a los cristianos yéndose. Así que de alguna forma Dios los está llamando y les están diciendo arrepiéntanse, arrepiéntanse porque pronto va a sonar la última trompeta. Y cuando la última trompeta suene, es decir, cuando Dios avise por última vez. Ya no va a haber tiempo. En un mundo donde la fe a menudo se cuestiona, todos los días se cuestiona la fe. Ya inclusive dentro de la iglesia de Cristo ya no se cree que Dios habla. Ya eso Dios habla son alucinaciones. Es pura esquizofrenia que tienen algunos. Hay que se acuestan con hambre o se acuestan demasiado llenos y tienen esos sueños. Eso es lo que piensan algunos. Yo no me explico cómo ellos pudieran vivir en la época de los apóstoles. Yo no me explico cómo pudieran entonces creerle al apóstol Pedro que tuvo un lienzo y se desplegó. O imagínense al apóstol Juan. Imagínense, imagínense que vivieran en la época de él, del apóstol Juan. Y de pronto el apóstol Juan soñar y que fue llevado al cielo y que siete candeleros y que uno parecido al hijo del hombre y que 24 ancianos y un montón de figuras y cosas raras. Hubiesen mandado al apóstol Juan rápido, rápido para una consulta de psiquiatría acusándolo de esquizofrénico. Ahora, este niño para mí es una pequeña trompeta de Dios que nos alerta. En la Biblia las trompetas se usaban para anunciar eventos importantes. Las trompetas son profetas en la Biblia. Quiero que entiendas eso. Para que entiendas, ¿verdad? ¿Qué significan las trompetas del Apocalipsis? ¿Qué significan las trompetas de números capítulo 10? Son trompetas proféticas. Estamos escuchando las trompetas en nuestro tiempo porque están sonando, ¿eh? En el libro del Apocalipsis, las trompetas anuncian eventos significativos relacionados al fin de los tiempos. Estas trompetas, cada vez que suenan, que se derraman juicios, esas trompetas simplemente no es tan solo algo que decreta el inicio del juicio, sino que es algo que anuncia el inicio del juicio. Porque la trompeta es algo que se escucha. ¿Podrían estas revelaciones constantes que están ocurriendo este año? Yo nunca he visto tantas. Yo todos los días hago una búsqueda diaria. Tengo en Google una alerta. Cada vez que aparece un sueño, una revelación, una predicación acerca de arrebatamiento. Yo la tengo puesta en inglés porque en español yo digo, tal vez ellos escuchan, se los comparten por WhatsApp, pero tal vez no escuchan los de los hermanos en inglés. Y me llegan, créeme, hay veces que ocho, nueve, diez más nuevas todos los días. Como iglesia debemos de estar atentos a estas señales. Miren, yo no me la doy, yo no me la quiero dar de profeta ni nada por el estilo, pero vean mi canal. Vean mi canal que antes de que comenzara inclusive el problema con Israel, yo comencé a dar estos mensajes. Y comenzara estos mensajes con Israel. Miren el historial de mis videos para que vean que comencé a decir claramente que iban a atacar a Israel. Vean mi historial de videos. Y de pronto, ¡pum!, atacaron a Israel. Y no me la estoy dando de profeta. Simplemente, hermanos, las trompetas están muy claras, al menos para mí y para todo el que disierne los tiempos. De que claramente, 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 la venida, el regreso del Señor está muy cerca. Y aún los niños, hermanos, los niños aún están teniendo las visiones para que... Y nadie puede decir que esto es cuadrado ni que no. Se ve claramente que él le discute a la mamá. Porque él no cree que eso fue un sueño, él cree que vio las cosas en la vida real. Todo esto son trompetas de Dios, pero hay algunos cabezones que tienen entenebrecido el entendimiento que los falsos predicadores de The Kingdom Now, es decir, el reino ahora que ven el reino de Dios, de Cristo aquí en la tierra, que creen que el diablo está atado, los amilenialistas y todos estos hermanos también, ¿verdad? Porque no solo son los católicos los amilenialistas, muchos evangélicos también lo son, pero completamente equivocados. Porque Jesús dijo claramente que su reino no era este mundo. Hasta que venga el milenio no va a reinar aquí. ¿Estás listo tú para escuchar la trompeta final? El problema es que si tú no crees a las trompetas primeras, tú no vas a creer a la postrera. Pon ojo a esto. Si tú no crees a las trompetas primeras, tú no vas a creer a la postrera. Así que cuando exista el último llamado, no te vas a dar cuenta porque vas a estar sometido en la incredulidad, vas a estar subido en la incredulidad y simplemente vas a ahorrar de las vírgenes sensatas y te vas a quedar en un tiempo muy feo, muy feo, como no lo ha habido ni lo va a haber jamás. Reflexionemos juntos en todas las cosas. ¿Cómo estamos viviendo nuestra vida cristiana? Y no porque seamos más santos ni nada por el estilo. No, no, no. Tal vez ahora, de aquí a cinco minutos, yo le fallo a Dios profundamente. Pero ¿cómo?